Arrancamos la resbaladilla, la sección más esperada por Metier Dubíges. Bueno, empecemos con un resbaloncito, ¿no? ¿Cómo ven? Ve al niño de Mayuri que esté... ¡Teche! ¡No, espérense! Ese no fue un resbaloncito. Pobrecita de mi Esmeraldita Mendoza. Ya se parece a Cindy, que siempre se callen los patines. No, pero este resbalón, este sí fue de otro nivel. Este fue nivel rosa de Guadalupe. Cuando te caes en la vida real. ¡Hola! En la rosa de Guadalupe. Lo bueno es que está bien nuestra querida Esmeralda. Sí, sí, porque sí nos preocupamos todos, ¿verdad, muchachos? ¿Verdad? ¡Pobrecita! ¿Para qué anda preguntando de sus temas? Bueno. Y luego de acá, chistoso. Yo creo que los resbalones ya se pusieron de moda. Ya todos quieren dar el azotón. Hasta practican y todo. ¡Ah! 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 ¿Qué tal me creen? ¡Vean esto! ¡No importa! Mientras tengan este cuerpazo. ¡Ay! ¡Ah! Mientras tengan este cuerpazo. ¡Ah! Más desagradables! Pues yo no estoy pa' andar de criticón. Ya lo sé, lo sé. Pero pues es mi sección. Es mi sección. ¿Eh? Además, el cuerpo humano es bello. ¡Ah! Y hablando de bellos, que les depilan el pelo en pecho y el lomo plateado a Arad y al oink está en la enz. ¿Sí? Una, dos. Listo, una, dos y tres. ¡Alto! Oye. ¡Ay! Espérate, hombre. ¡Ay! Parece cachetada. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, ese Arad! Es bien chispa. Así dice mi abuelita. Es bien chispa. Arad también se disfrazó de viejita para ir a vacunar, pero... No, yo ya, a mí ya me, ya me vacunaron. ¿Te toca? ¿Ya te toca? No, a mí ya me tocó. ¡Ah! ¡Ya me tocó! ¡Ya me tocó! Lo que se trata es de que ustedes, que nos ven, se diviertan tanto como nosotros. Por eso en el foro lo que sobra es el ánimo, la actitud, la energía. ¡Que se escuche el grito de los camoteros! ¿Cómo le grita? ¡Ay, camotes! ¡No, no se arroja! ¡Ay, camotes! No, pues, uy, qué animados. ¡Camotes! Vamos con el pilón. ¡Camotes! ¡Cuántos años que se ha hablado! ¡Cuántos! ¡Cuántos, cuántos! ¿Qué crees que estás bebando? ¡No, no, cuántos, cuántos años! ¡No! ¿Lo limpio? No, ya llévatelo. Y yo, que lo que me explico. Bueno, pues eso fue todo. En la res... ¿Qué? ¿Piensan? Que esta sección que es didáctica, cultural, intelectual, va a repetirlo otra vez para que nos ríamos todos. Bueno, está bien, ahí les va. Bueno, son cajes del oficio. Esmeraldita, tú sabes que es show, es show. Te queremos, Esmeraldita. Ahí nos vemos. Adiós.